En hebreo, digo en español, no te desvíes del lindero antiguo y no entres en los campos de los huérfanos, porque su Redentor es fuerte y defenderá la causa de ellos ante ti. Creo que aquí de estos dos pesuquín podemos sacar dos temas. El primero, no te desvíes del lindero. Bueno, la palabra que se utiliza aquí en hebreo básicamente es para desviarse, extraviarse. Gibul. Gibul significa límite, pero también significa lindero. Ahora, no te desvíes del lindero antiguo. ¿Cuál es ese lindero? ¿Cuál es ese límite antiguo? Sería la pregunta. Pienso, opino, no queriendo decir que sea la última palabra, pero pienso que ese lindero antiguo es la instrucción que nos fue entregada en el Sinaí. ¿Qué es instrucción? La Torah. Básicamente eso es lo que significa Torah, ¿no? Instrucción. La Torah es el manual de instrucciones para que podamos llevar una vida recta, sana. Ahora entiendo que a muchas personas no les gusta escuchar el que se les ponga límites. Dice, pero ¿por qué me voy a limitar? ¿Para qué me van a poner límites? Yo soy una persona libre. No tengo por qué vivir bajo límites. Bueno, yo te diría que los límites son buenos y son necesarios, aunque aparentemente no lo sean. Es como cuando se está manejando en carretera. Hay unos límites. Hay primero unas líneas divisorias de carriles. Y hay unos, hay unos bullying, unos límites, unos, ¿cómo se dice esto? Unas barras, básicamente, donde limitan la carretera con un abismo. Con algo que está fuera de la carretera, que si te llegas a desviar, que si te llegas a saltar, a salir de ese, de ese gbul, de ese límite, simplemente va a ocurrir un accidente. Para eso son los límites. No para incomodarnos, no para limitarnos en el sentido de no vivan, no sean felices. No, no para ese sentido son los límites. Los límites son para evitar los dolores de cabeza. Básicamente es eso. Es como cuando tú le dices a tu hijo, bueno, te permito que comas cierta cantidad de dulces, golosinas, galguerías, no sé cómo le digan en otros países. Bueno, comida chatarra, básicamente. Pero no te puedes pasar de esta cantidad, porque si te pasas de esta cantidad, simplemente te vas a enfermar. No te vas a alimentar como debieras y sí te podría más bien sentar mal. Tú le pones un límite a tu hijo. Le dices, puedes hacer esto dentro de estos límites. Cuando te pasas de estos, simplemente te va a traer dolor, dolor de estómago y desnutrición. Entonces, básicamente eso es lo que hace el padre con nosotros. Nos da su instrucción, entre paréntesis, Torah, para que vivamos bajo unos, o dentro de unos límites, no para incomodarnos, sino para que podamos vivir plenamente en un camino correcto. Para agradarle a él, al eterno, para evitar los dolores de cabeza a nosotros. Y también para agradar a las personas que tienen un corazón limpio, digámoslo así. Está en cierta forma limpio ante las personas que quieren agradar al padre. Entonces, básicamente es eso. No te desvíes, no te extravíes del lindero antiguo. Así que, ojo, en este punto, en este tema, no nos dé la tentación de saltar al otro lado del límite. ¿Por qué? Porque de pronto vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Nos vemos un límite, un bull, y nos da por saltar y podemos caer directo al precipicio. Y no es eso lo que quiere el padre. Y no entres en los campos de los huérfanos. Si hay alguien en esta sociedad que son bastante vulnerables, son los huérfanos. Los niños, niños que quedan sin padre, sin madre. Dice, no entres en los campos. Yo creo que antiguamente no solamente se trataba a nivel literal. Yo creo que hoy en día se trata a nivel de cuáles serían los campos de los huérfanos. Básicamente, la carga que ellos llevan. Un niño huérfano, básicamente, se siente solo. Ese es su campo. La soledad, la tristeza, la de desamparo, la de falta de salud emocional, pues valga la redundancia sana. La falta de apoyo. Muchas cosas puede vivir un niño, una niña huérfana. Dice, porque su redentor es fuerte y defenderá la causa de ellos ante ti. ¿La causa de quién? De los huérfanos. Aquí me llama la atención que en hebreo dice que goalam hasak. Bueno, porque es fuerte su redentor. Hu yarif. Él peleará. Ed revam. Sus peleas. Ellos tienen sus propias luchas. Y dice la palabra que él peleará por sus luchas. Él los defenderá. ¿De quién? Del que sea. Del que quiera hacerles daño. Recordemos que hay una mitzvah, hay un mandamiento en la Torah que dice que debemos de ayudar a los, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. En este punto estamos hablando exactamente, específicamente de los huérfanos. ¿Cómo podemos ayudar a los huérfanos? Primero, es necesario ver si hay huérfanos dentro de nuestras propias familias. Luego, en expansión, es decir, a nuestro alrededor de cercanos hacia afuera. Si te congregas y en la congregación hay huérfanos. Y así sucesivamente para afuera. Primero, identificarlos. Segundo, ayudarles. ¿Cómo? Si, económicamente está bien y lo necesitan. Muchas veces sería bueno que te reunieras con tus propios hijos porque sería elección para ellos, incluso para ti. Ir a un orfanato, a un internado de niños y llevarles un detalle si tienes la posibilidad económica. O incluso si se pudiera pedir permiso ante las leyes a quien sea necesario hacerlo y sacar un fin de semana a un niño huérfano. Aquellos niños que están solos, desamparadas en los internados, en los orfanatos. Un niño que está en un internado, que está solo. ¿Quién es su apoyo? ¿Quién le dice te amo? No crean. Estoy en un 99% segura que las personas que les cuidan nunca les van a decir un hijo, o no hijo, porque no son sus hijos, pero su tanito, te amo. No. Ellos simplemente cuidan a esos jóvenes, a esos niños, pero nunca les van a decir un te amo, nunca les van a dar un abrazo. No. Las personas que cuidan a estos jóvenes, a estos niños, y muchas veces desde pequeñitos, simplemente hacen eso un trabajo. Un trabajo. Y se olvidan de que hay sentimientos. Se olvidan de que ahí, dentro de esos cuerpos pequeñitos, hay personas con un alma, un corazón. Así que, para no extenderme, ajim, nunca nos atrevamos a luchar contra las luchas, valga la redundancia que tiene un huérfano. Al contrario, ayudémosle. En la medida que nos sea posible. Si es visitando, si es ayudando económicamente, si es dándole un abrazo, como sea. Ahora, entiendo que en muchos países latinos usan, y es la palabra literal, niños, para pedir limosna. De pronto sería buena idea que cogieras a ese niño, que le digas, hey niño, vamos y te compro un almuerzo, un desayuno, algo. Que pueda comerse él, no las personas que lo están usando para obtener ganancia, para obtener dinero. No, para ese niño. Abakadosh, gracias, porque en este momento nos has dado dos puntos acerca de cómo vivir correctamente delante tuyo. Primero, tú nos muestras y nos enseñas que tus límites, que tus linderos, son justos y son necesarios. No para el bien tuyo, sino para nuestro bien. Porque quien vive sin límites, simplemente se esplaya hacia cualquier lado y no tiene un norte fijo, una meta fija. Ayúdanos, Padre, que no nos dé la tentación por saltar aquellos linderos, sino que nos volvamos a aquella instrucción que tú nos diste. Para que vivamos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Y así mismo, ayúdanos, ayúdanos, abakadosh, a consolar los campos de los huérfanos. Aquellas áreas donde los huérfanos, donde aquellos niños, niñas, son vulnerables. Están ávidos de amor, ávidos económicamente, ávidos emocionalmente, ávidos en muchas áreas. Y sabemos que tú, su Redentor, les proteges. Algo así como que si en la tierra no tienen papá y mamá, tú eres el padre de ellos y tú les defiendes. Pero queremos añadir, abakadosh, a aquella mitzvá. O más bien, queremos observar la mitzvá que nos diste de ayudar a los huérfanos. Ayúdanos y enséñanos, muéstranos cómo ser instrumentos de bendición para los huérfanos que podamos llegar a conocer. Bien sea en vecinos, en nuestra familia, o en un internado, orfanato, o incluso estando en hospitales. Ayúdanos y muéstranos para poder dar un abrazo al huérfano que así lo necesita. Ayúdanos y muéstranos para poder dar un abrazo al huérfanos que podamos llegar a conocer. Ayúdanos y muéstranos para poder dar un abrazo al huérfanos que podamos llegar a conocer. Ayúdanos y muéstranos para poder dar un abrazo al huérfanos que podamos llegar a conocer. Gracias.